El filósofo Platón nació aproximadamente entre los años 428 y 427 a.C. Era de familia noble. Su nombre verdadero era Aristócles de Atenas y se supone que nació en Atenas, Grecia, aunque también se dice que pudo nacer en Aegina. Tuvo una educación propia de su linaje familiar y fue discípulo de Sócrates, el único maestro que tuvo en toda su vida. Se le llamaba Platón debido a su corpulencia, puesto que este nombre significaba el de anchas espaldas. Platón se hizo discípulo de Sócrates a los 20 años, pero se supone que Sócrates tenía ya alrededor de 63 años de edad. Todo lo que conocemos de Sócrates lo conocemos a través de Platón, puesto que Sócrates enseñaba a través de diálogos y no escribía sus enseñanzas. Platón fue desde el principio lo que en el día de hoy consideramos un intelectual, un crítico y un escéptico de todas las cosas. Debido a su linaje fue convencido de entrar a la política, pero los crímenes cometidos por los gobernantes lo hicieron apartarse de la vida pública. Además, la condena de su maestro Sócrates lo alejó por completo de la política, aunque escribió sobre ella muchas veces. Como Sócrates, pensaba que la filosofía se basaba en principios, no solo teóricos, sino en principios de vida, prácticos, como toda la filosofía de la época y que, como decía su maestro, no podía hacerse cómplice de actos criminales. También fue un viajero que empezó sus viajes luego del asesinato de Sócrates en el año 399 a.C. Viajó a Megara, al África y a Sicilia. En el año 387 regresó a Atenas. Allí funda lo que se conoció como la Academia, que era una escuela formal de filosofía, una edificación, lo que llegó a la filosofía a tener estudiantes y clases formales. Era una institución parecida a las actuales universidades, aunque difieren en muchos aspectos. La Academia es la más importante creación de Platón, además de sus escritos, por supuesto, puesto que sirvió de base para las escuelas y las universidades occidentales, sobre todo durante la Edad Media. En la Academia se enseñaba la aritmética, la geometría, la música y la dialéctica. Aunque no existen pruebas de sus clases, solo se conocen a través de los escritos de Platón. Además, Platón fue maestro de Aristóteles y estos tres filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, fundaron lo que hoy conocemos como la filosofía occidental, que ha continuado con pocas variaciones sobre sus objetos de estudio prácticamente hasta nuestros días. Aristóteles escribió sobre política, sobre astronomía, sobre lo que hoy conocemos como economía, sobre el ser y sobre una cantidad de temas que van desde la creación del cosmos hasta la democracia y la organización de la polis. La Academia se convirtió en la sede de la matemática griega. Además, se le ponía especial importancia a la dialéctica en sus tres ramas, la discusión, el discurso y la argumentación. En Grecia existían unos letrados pagados que se llamaban logógrafos, que escribían discursos de personas comunes, pero adineradas, que tuviesen que defenderse de cualquier acusación. Los logógrafos escribían la defensa y el acusado se la aprendía de memoria y la recitaba. Por eso el logógrafo trataba de que el discurso se pareciese a la forma de hablar del acusado. Era un trabajo muy bien pago para los estudiosos y letrados y por esto la dialéctica era tan importante en Grecia y luego en Roma. Pero en el caso de Platón y Aristóteles son los filósofos más conocidos debido no solo a la calidad y la importancia de sus obras, sino a que de la mayoría de los filósofos, literatos y poetas de la época solo quedan fragmentos de algunas obras. Pero en el caso de ellos dos aparece una cantidad de escritos, prácticamente sus obras completas. Y más aún, en el caso de Platón se le han atribuido una serie de obras que todavía no sabemos si son suyas con exactitud. De Platón tenemos los diálogos que heredó de la forma de enseñanza de Sócrates. Son tantos que solo vamos a mencionar los más conocidos. Critón, Fedón, Sofista, Político, El Banquete, Fedro, Parménides, Amantes, Protágoras, Gorgias, Menón, La República, Leyes, Cartas, etc. Existen algunos diálogos apócrifos que no se pueden atribuir con seguridad a Platón, como los que siempre se citan como si fuesen suyos, por ejemplo, de lo justo o de la virtud. Muchos de esos diálogos, aunque son promocionados como escritos por él, en realidad no tienen un autor real, puesto que son apócrifos. Platón también escribió poesías, comentarios y estudios filosóficos que no son diálogos. En el año 86 a.C., los romanos destruyeron la academia. Luego, los neoplatónicos la continuaron hasta el año 529 d.C., cuando la clausuró definitivamente el emperador romano Justiniano I, que ya era cristiano, quien la consideraba una escuela pagana, contraria al cristianismo. Ahora bien, en el caso de Platón y Aristóteles, sus escritos, además de permanecer físicamente, han permanecido a través del tiempo debido a que no mencionaban a los dioses griegos, puesto que se concentraban más bien en estudios filosóficos o lo que hoy podríamos llamar científicos. Esto sucedió porque ninguno de los dos quería tener problemas con los gobernantes de turno o con la sociedad de su época, sin entrar en detalles sobre teología o sobre el carácter de los dioses. Pero esta característica contribuyó a que las obras de ambos filósofos fuesen divulgadas durante la Edad Media y pudiesen influir en tantos pensadores que en realidad eran monjes cristianos, así como el cristianismo divulgó aquellas obras debido precisamente a su ateísmo, a su falta de dioses paganos. Como Platón no mencionaba a los dioses griegos ni escribió obras sobre ellos criticándolos o alabándolos, los diálogos platónicos podían ser trasladados sin ningún problema a una época cristiana. No era que fuesen ateos en sí mismos, sino que no se preocuparon por los dioses de su época como si lo hicieron otros pensadores griegos o romanos. Al llegar un dios único nuevo y una religión monoteísta a las obras de Platón y Aristóteles, además de su profundidad filosófica y su abundancia, las ayudó en su divulgación la no mención de los dioses y las religiones de su época. Lo que para Platón constituyó lo que podríamos llamar una cobardía porque no mencionaba a los dioses para no tener choques con los sacerdotes, los gobernantes o los creyentes de su época, con el tiempo propició que sus obras permanecieran en el tiempo y se divulgaran en cualquier territorio con cualquier religión o gobierno. Además, Platón tenía la idea de que existían dos niveles de realidad y su teoría coincidía en cierta forma con las ideas cristianas. En su diálogo, titulado Timeo, había un dios único llamado Demiurgo, inventado por Platón, que creó el universo en dos niveles. Existe el mundo físico, real, que es imperfecto, y el mundo de las ideas, que es eterno y es perfecto. Este mundo que habitamos es un reflejo imperfecto del mundo de las ideas. Es una concepción, en cierta medida parecida, a la que se tenía en la Edad Media sobre el cielo cristiano y la vida después de la muerte, que será eterna y perfecta. De acuerdo a Platón, el movimiento de los astros es lo que crea el tiempo. El universo tiene un alma que está viva, que actúa a través de lo que podríamos llamar una lógica racional. Así pues que te recomendamos que leas los diálogos de Platón y las obras de Aristóteles, porque muchas de ellas sirven de mucho en la sociedad que vivimos hoy en día, no solo en el aspecto teórico, sino como forma de vida. Gracias por ver el video y por suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!